Vamos a resonar a podcast, pero no un podcast sino al podcast, al tema que sacó a capela, sacó podcast, es un tema que está bien controversial, así que vamos a escucharlo a resonar y poner unos fragmentos por acá, vamos allá, de una. Jajaja, el verdadero de caballeros, por cierto, recuerden ustedes, darle a la campana y comentar, ok? Recuerden que no soy Messi, pero los leo, comenten. El día de hoy tengo el honor de estar al lado de un magnífico invitado. Oye, buena, a mí me suena como una crítica, como una crítica, este lado no lo muevo mucho porque me atendí una muela hoy, estaba anestesiado, así que si no leen así, es porque estoy anestesiado. Buena crítica de, después de, del Gordo Funky, del Gordo Funky. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bendición, coño, gracias, me sentí halagado por la introducción. Gordo Funky, andete el... Jajaja, mira la ropa que se tiró a capela, échate eso. Jajaja, coño, haceré, pero y ese cuerpo con esa ropa, por Dios. Jajaja, ay mamá, ay mamá. Te lo pusieron o tú mismo lo sacaste. Ahí está criticando que le hacen preguntas, preguntas que son, que no son importantes, que son insignificantes, no tienen nada de, de importancia, de relevancia en lo que al arte se refiere. Crítica dura a la entrevista que le hicieron, que él se molestó, crítica dura. Pedro Elias Aquino, mi nombre de Pilai, mi primer AK en el hip hop fue más tequila. Me gustó el movimiento de las cámaras, está bueno. Oye, por cierto, cuídense la boca, cuídense los excesos, que el sobrepeso es malo. Sí, es verdad. Tiendo el gordo funky, nunca voy a cambiar eso, porque el peso de mi nombre no está en mí, sino en mis versos. ¿Qué es eso? Una plaza, es un gordo de mis, un muchacho de olor, es un gordo de mis, 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 un gordo de mis. Se supone que este es Marco. Ay, por Dios. Fumperia, así que buen piso, un rapero atípico, feo y eso, digamos. Normal, como cualquier chaval. Un rapero atípico, un rapero atípico. Yo creo que yo también soy un artista atípico. O sea, dentro del urbano soy un poco atípico. Me parece a mí. Cuando estás pequeño, pacífico, educado, si lo otro más o menos fanático del todo. Parece un mormón. Hay que darte un premio Nobel. Parece un mormón. A ver, que darte un premio Nobel. Ay, a seré. Qué idea más rara del rap tiene alguna persona. Se piensa que para ser raperos hay que ser un tipo que ande con pistola, que ande con un poco de droga. No sé qué es lo que están pensando esa gente. Es que es una opción de que veas y que te drogas, es más, voy a ver más con el decenero. Tranquila que no todos los raperos somos choros, así como no todos los influencers son unos burgos. Yo no pienso droga, ni estoy de moda por algún robo, pero ser raperos es cristaliano y yo lo rimo todo. Uh, le tiró durísimo, durísimo la chobuena que Flow puso ahí a capela. Está full de sellos y calcomanía. Sé que trabajando tiene su pasaporte lleno a full. Y ahorita cómo le causas a la gente sensaciones. Te confieso que yo soy muy fan de todas tus canciones. A este le tiró un poquito más suave, más suave. Pero a la mujer sí, lo que le tiró fue candela. Eso es mentira, tú no eres ningún fan mío. Eso lo estás diciendo frente a las cámaras por Lucío. Oh, oh, estiró duro también para que no se fuera sin su nalgadita. Ahí está. Ahí él lo confirma que él hizo esto para llamar la atención porque Residente es un tipo muy popular. A eso se le llama estrategia. Que atrae mucho público y que mueve muchas masas. Y él hizo bien su estrategia. Le funcionó. Inteligente, ¿no? Y ahora que tengo su atención, resulta y acontece que vine a rapear en vez de hablar tantas de tus hijas. ¡Uh! Está para reírse el tema este porque él lo hace con un flow bien cómico, bien cómico. ¡Ja, ja, ja, ja! Buena esa, calamardo. Resolví a tiradera, fue estrategia, fue consciente. Te equivocaste, mano. Con todo respeto, eso no fue una tiradera. eso no me lo esperaba a residente vamos a llamar la cosa por su nombre y apellido a rené residente todos tres de mejores rapero vamos allá excepto marlon marlon creo que no lo sé algo anda mal edgar y ardo roberto señores ardo para lo que dicen que para lo que dice no que en nápoles no hay dos ustedes lo que están en loco loco ciego por la pasión del regionalismo así todos mis raperos favoritos están muertos no me sigan preguntar que estamos hablando del rap de la mata el fulano ha legado el que las críticas duras quizá tú desconozcas la trayectoria fiel de mi pluma porque no tengo alguna canción con osuna hace diez años se los dijeron siempre siempre para que cosechen en la siguiente lleva hay buen mensaje siempre señores siempre se lo dijo no me pidan que improvise se puso letal en ese tema el gordo funky se puso letal ahora ponga en la entrevista un título amarillista que nadie se le resista para que se les viralice oye este tema está bien bien polémico está cómico está cómico me hizo reír pero jugué una buena crítica de una buena crítica que está haciendo él para él disculpen para que los algunos los cateros no sean tan amarillistas tan amarillistas y no hagan preguntas no hagan preguntas tan banales preguntas tan banales en el rapero hay que hacerle preguntas un poco más interesante pregunta más importante no preguntas que no tengan nada de contenido que no